Oración a Santa Ángela de Mérici. Querida Santa Ángela de Mérici, Tú que demostraste un gran interés por el bienestar de tantas niñas y adolescentes que necesitaban Tu ayuda, pues estaban desamparadas. Hoy, bríndanos Tu intercesión ante nuestro Padre para que ninguna mujer en el mundo tenga que pasar por sufrimientos, humillaciones, dolores y desventajas, por aquellas mujeres que cuidan de sus hogares y no son valoradas, por las que se sienten hundidas y con un bajo autoestima ante las humillaciones de los demás, por aquellas que son tratadas como objetos, por las niñas que crecen en condición poco apropiadas, por las jóvenes que están expuestas a tantos peligros y por cada mujer que necesite ayuda en el mundo. Santa Ángela de Mérici, te imploramos que ruegues por todos nosotros. Haz llegar nuestras plegarias hasta los cielos para que podamos recibir la misericordia de nuestro Señor. Amén.